¿Qué familiares deben esperar su fecha de prioridad en el boletín de visas y quiénes no? En este video te lo compartimos. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 318 mil suscriptores en este tu canal de YouTube. Para apoyarnos puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides dejar tu like y compartir este video. ¡Gracias! Indica el tiempo de espera de una persona con una petición familiar para tener una visa de inmigrante disponible y así poder continuar con el proceso para obtener la residencia legal. En nuestra página web jessicadominguez.com encontrarás cómo puedes leer este boletín. ¿Qué familiares no deben esperar su fecha de prioridad en el boletín de visas? Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses no deben esperar una visa disponible en el boletín de visas. Los familiares inmediatos son aquellos que tienen una relación muy cercana con su peticionario ciudadano estadounidense. Estos son cónyugues, hijos solteros menores de 21 años y padre o madre. Los familiares que sí deben esperar una fecha de prioridad en el boletín de visas son hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, cónyugues e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales, hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes legales, hijos casados de ciudadanos estadounidenses y hermanos de ciudadanos estadounidenses. El hecho de que una persona tenga una petición familiar, ya sea considerada como familiar inmediato o tenga que esperar una fecha en el boletín de visas, no significa que recibirá la residencia automáticamente. Existen ciertos factores de inadmisibilidad que deben considerarse. Es muy importante que un abogado experto en las leyes de inmigración analice su caso y todos los factores del mismo para indicarle si usted califica y cumple con todos los requisitos para obtener la residencia legal. Si usted debe esperar una fecha en el boletín, le recomendamos que esté muy pendiente de este todos los meses, ya que así podrá conocer cuándo puede continuar con su trámite para que si califica y cumple con todos los requisitos, pueda tener un estatus legal migratorio en el país. ¿Tienes otras dudas sobre inmigración? No olvides dejar un comentario con tus preguntas. En próximos blogs y videos daremos respuesta a ellas. Te invito a que te unas al Club de Jessica Domínguez. Ahí recibirás contenido exclusivo semanalmente y también lo más relevante sobre noticias de inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar este su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.